¿Su nombre cuál es, tía? Rosa Ruiz Sánchez ¿De qué comunidad es usted? De Mercario ¿Qué opinión le merece usted a Margarito Palomeque? Siempre me ha ayudado él No me ha dejado él En lo mejor de la ocasión que yo lo busco a él Me ha extendido la mano ¿Considera usted que Margarito Palomeque va a ser un buen candidato para la presidencia? Sí Porque es muy bueno No deja morir a nadie ¿Y sabe lo que apoyó? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué clima tenía usted? Pues yo ahorita no he tenido clima Más que las climas que a veces yo no encuentro trabajo Para andar en las casas Pero como es que estoy bien Yo creo que por eso no me dan Y él se tenía apoyado A mi comida Él es muy buena gente María Magdalena Villatoro Rodríguez Lo he visto pues de que hay personas que no tienen Y le digo no vayan allá con los palomeques Y ellos le van a echar la mano Y si van a verlo Y mucha gente está muy agradecida con ellos Porque pues no cualquiera desembolsa un dinero Para darle Lo primero que dicen No tengo algo Pero ellos sinceramente son de buen corazón ¿Su nombre cuál es? Carlos Salvador Torres Soy de la colonia del relicario Pues estamos con el candidato Margarito Palomeque Porque es una buena persona Es un buen candidato Tengo años de conocerlo a él Soy de aquí de Huizlas Pues vamos a apoyarlo En su candidatura Que él llegue Que de llegar a la presidencia Pues ojalá que él no cambie en su persona Que siga siendo la misma persona Sencilla Honorable Y hay que ayudarlas Hay dos a la gente